... Por ejemplo, la mejor vestimenta rica era confeccionada con plumas exóticas de recelga. Eso es solamente para mencionar, digamos, que no solamente había contactos, sino también había, desde ya épocas muy tempranas, bastante influencia de las culturas amazónicas sobre el chavín. Donald Trump también planteó, por ejemplo, que la imagen de Guacapriela es típicamente del estilo chavín, del estilo perucayánico, es un estilo amazónico. Más aún, Donald Trump fue mucho más allá y él compara los sitios formativos, por ejemplo, de Real Alto, que está en el Ecuador, que tiene más de 3.000 años en actividad, que, según él, es una copia de un asentamiento con una estructura de formación típicamente amazónica. Estos elementos amazónicos van a llegar incluso a los andes centrales, ¿no? Y posteriormente, en el periodo formativo, en casi todos los centros ceremoniales del periodo formativo, hay una imagen dominante, que es el jaguar, o el jaguar amazónico. ¿Por qué es la presencia de esa imagen? Pero ya había sustentado una ideología en referencia a la creencia del jaguar. Bueno, sobre estos aspectos, nosotros también hemos investigado. Y, por primera vez, cuando empezamos a trabajar en la Cuenca Baja... ...estaron líneas de investigación relacionadas al descubrimiento de sitios tempranos pregerámitos, cuyas gentes estaban preparando el advenimiento de Chavín, el cual hoy día se presenta como el final del proceso iniciado en el pre-terápico y no como probativo, como usualmente no han venido considerando los autores. Así, con lo que ustedes han escuchado, yo no sé por qué el doctor Luque ayer omitió hablar de la galgada, probablemente por mi presencia, pero ellos conocen perfectamente bien, y han ido y han visitado allá, el sitio de la galgada, que tiene estas similaridades constructivas de relleno, de presencia muy complicada en la arquitectura de cambio rápido, como hemos dicho, donde los templos se están renovando. y cuando dejan de ser foco de interés y se entierran, ¿no?, los estratos de encima indican la renovación con nuevos templos que insistentemente la gente está produciendo en nuestro lugar. Así, con esos hallados, a partir del estudio de los japoneses, los nuestros, que hemos contribuido también sobre la arquitectura pre-cerámica, se ha dado punto final a las propuestas de algunos colegas peruanos y también extranjeros, de que la gran cultura chavín provenía de lugares alóctonos al país. Esta teoría se llama el del aloctonismo, y que se identifica al doctor Kauman acá como el que la propuso, pero que al ver, estudiar, leer los libros y artículos que se han publicado sobre el particular, tanto por los japoneses como por nosotros, o estare coserana unas ... ... ... ... Gracias.